y hola amigos de youtube soy SuperYersamonados3 y bueno aqui estamos en un nuevo video y bueno este video va a ser para para decirles cuales son los requisitos para entrar a la network a la empresa Vultran vale son tres requisitos muy fáciles y la primera es tener 100 visitas diarias según socialblade vale si no sabes que es socialblade es una pagina para que veas las reproducciones que tienes con todo eso les dejare en la descripcion tambien la pagina de socialblade un momento tambien segundo un mes de antiguedad con youtube vale eso es facil y la tercera la ultima no tener ningun contenido de terceros vale bueno es decir de copyright de musica vale y bueno tambien que te vean ellos futuro con youtube y en su empresa tambien y bueno si tu estas buscando una network una empresa buena esta es una de tus opciones vale para los que no son partners esta es una empresa muy buena y yo estoy en ella yo ayer me hice no si ayer me hice partner y fueron dos dias solo es muy rapido lo hacen te contestan muy rapido y todo y bueno yo estoy contento con con la empresa que estoy ahora y bueno ya esta esta la empresa es muy buena vale y bueno y ya esta bueno espero que les haya gustado amigos y nos vemos en otro video y adios